El Gobierno del Estado no logra garantizar las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo el servicio social. Jóvenes pasantes de medicina advierten que realizarán un paro laboral que podría dejar sin servicio a cerca de 400 unidades de salud ubicadas en comunidades rurales. Los pasantes de cinco jurisdicciones sanitarias hicieron este planteamiento. El viernes pasado, ante la Secretaría de Salud de la entidad, en una reunión en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 7, aquí en León, también estuvo presente una observadora de Amnistía Internacional. Los jóvenes médicos pasantes que realizan su servicio social en distintas comunidades de la entidad expusieron ante Armando Pérez Cabrera, director general de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato, sus principales problemas, y todos ellos de una u otra manera, inciden en la cuestión de la seguridad. Alma Vivanco y Dulce Carmín Hernández Velázquez, pasantes de medicina, mostraron con documentos en mano a Pérez Cabrera que el reglamento del servicio social no está pegado a la norma oficial mexicana 009, principalmente en el tema de seguridad. Dicha norma exige coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la integridad física de los pasantes. Cuando en realidad, en Guanajuato, afirman estos pasantes, se encuentran abandonados a su suerte en comunidades rurales, donde ni los propios delegados municipales velan por su protección. Si el gobierno del estado es incapaz de garantizar seguridad, cerca de 400 pasantes están dispuestos a realizar un paro de labores que en automático dejaría sin servicio a un número importante de comunidades en los municipios de la entidad en el tema de atención primaria. De acuerdo con Dulce Hernández Velázquez, esta medida sería propiciada, otra joven pasante, esta medida sería propiciada por las propias autoridades estatales, que no han atendido previas demandas de mayor seguridad hechas por este grupo de jóvenes egresados de universidades y que realizan su servicio social. Escuchemos lo que dice esta joven. Los representantes tenemos una reunión el 28 de julio que nos tiene que dar la respuesta, pero vamos, al secretario de salud nosotros le entregamos un oficio en el que si la respuesta no, bueno, si no se cumplen nuestras peticiones vamos a ir a paro. ¿A paro? Paro de labores. Esto, o sea, es como un ultimátum al gobierno del estado para que mejore el sistema de salud. Claro, sí, porque aquí lo que trataron de hacernos fue darnos la vuelta, repetir muchas veces la información. No fue clara, no fue conciso, no fue objetivo. Al final las propuestas, que ellos dieron algunas propuestas, pero ahí se quedan en propuestas sin buenas intenciones, no se dieron, no dieron acciones objetivas. En la reunión estuvo presente una activista de Amnistía Internacional, ella era la doctora Norma Angélica Torres, quien trató de hacer uso de la palabra, pero no se lo permitió el funcionario de salud, Armando Pérez Cabrera, debido a que se trataba de una observadora, le dijo que no podía hablar. La activista dijo que la situación de los médicos pasantes en México es peligrosa. Se han registrado hasta el momento 73 asesinatos, hay otros más desaparecidos. Ya se integró un expediente con las denuncias y pruebas documentales que han hecho llegar distintos médicos en el país, también de Guanajuato, sobre las condiciones de riesgo en las que realizan su trabajo. Escuchemos a la doctora Norma Angélica Torres, de Amnistía Internacional. Lo más terrible es que muchas veces incomunicados, o sea, no tienen acceso a radio, muchos no tienen automóvil, no tienen para salir de la comunidad en caso de ser agredidos. Entonces, personalmente, pues me preocupa mucho la situación de estos jóvenes y estamos armando un expediente para la Oficina Nacional en México para ver si puede armar alguna estrategia de protección de los muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!